En este canal de Tumbola Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal. Breve Informativo Deportivo con Agustín Sedeño. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Breve Informativo, el único juego de hoy en Estelí. Un final espectacular, un final sensacional. Se trata del gran honrón de Juan Diego Montes. El bigote Danlí, 10 a 6, marcador final. El equipo del tren dejó tendido a los Tigres de Chinandega. La importante victoria del tren que está en el hoyo y necesitaba este triunfo. La victoria fue para Adolfo Pinales en relevo y perdió a Axel Zapata en relevo. Giovanni Canales fue el que permitió el honrón, pero la base llena la dejó Zapata. Y de esta manera, los Tigres caen ante el tren en Estelí. El tren del norte, 10 carreras, 11 imparables, sin errores. Los Tigres, 6 carreras, 15 hitos, un error. Un partido bien disputado. Comenzó el Los Tigres ganando 1 a 0. En el cierre del tercero empató el tren. El equipo de Chinandega fabricó 5 carreras en el sexto inning. Se alejaron 6 a 1. En el cierre del sexto el tren anotó 1 a 6 a 2. Y luego anotaron 4 en el cierre del séptimo el tren para empatar a 6. Y fabricaron 4 en el cierre del noveno episodio cuando creíamos que íbamos extrae a Inin. Para llegar al triunfo de 10 carreras a 6. Hoy por el equipo del Chinandega la votó Ramón Flores. Salió de emergente y pegó honrón. Ramolcó 3 carreras en el rally de 5 en el sexto episodio. El honrón 41 de por vida para Ramón Flores en liga profesional. Mientras que Frelbicheve batió de 4 a 2. Está en 3.79. El comportamiento de los lanzadores. Aquí está por el equipo del Chinandega. 6 lanzadores utilizó el manager Larín Picota. Le fue mal al relevo. Kevin Solís tiró 5 innings de 4. Hizo una carrera limpia. Hizo su labor. Pero el relevo de Jarvin Talavera y de Cairo Murillo no fue bueno. Permitieron 5 carreras entre los 2 pitchers. Que aguantaron apenas 1 innings y 2 tercios. Cairo Murillo salió lesionado. Jerry González tiró bien 1 innings y 1 tercio. Pero los últimos 2 pitchers. Axel Zapata y Giovanni Canales no hicieron el trabajo para que el equipo del tren al final ganara el juego de una manera espectacular. Juan Diego el héroe de 3-3. De 3-2. 3 anotadas. 4 empujadas. 2 bases por bola. Fue el mejor bateador del partido por el equipo del tren del norte. Veamos a los lanzadores. Edgar Martínez el abridor. 5 y 2 tercios. 10 hits. 6 carreras limpias. 5 bases por bola. 1 ponche. Kenny Cruz. 1 innings y 1 tercio de 2 hits. Buen relevo. Roniel Raudes. 1 innings y 1 tercio. 3 hits. 3 ponche. Y Erasmo Adolfo Pinales García. El ganador sacó los últimos 2 outs. Y de esta manera consigue la victoria. Marcador final señores. 10 a 6. 10 a 6. El equipo de El Estelí consigue la victoria el día de hoy. No pudo jugar el conjunto de León y Gigante de Riva por asunto de malas condiciones de terreno. Para mañana 19 tenemos a los Gigantes contra el Boer en Managua a partir de las 4 de la tarde. Y el tren contra León señores en León a las 4 de la tarde. Poniéndose alegre esto. Vamos a revisar la clasificación. Después de los juegos de hoy tenemos al Chinandega. No está actualizada esta tabla pero si Chinandega quedaría con 5 y 4. Y el tren quedaría con 3 y 6. El tren se le acerca al Boer. Tiene que apurarse el Boer. Si no quedaría fuera de circulación. Este es el breve informativo de Tumbó la Cerca. En este canal de Tumbó la Cerca en YouTube. Un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto. Solo en este canal. Breve informativo deportivo con Agustín Sedeño. Agustín Sedeño.